Cuando baja la marea, cuando aprieta el corazón, ahí está. Andrés. Completamente cierto. País de poetas, soy muy malo con los títulos. A mí de Andrés me han gustado muchas, pero así diría además entre el de seis. La bondad. ¿Cuánto tardas? La verdad, su verdad. La intensidad. La pasimonia y la calma que tiene, absoluta. La falta de intensidad. Benjamín Prado. Javier Ruibal. ¿Qué te vamos a ver? Clen Hansar. Yo ahora me estoy leyendo el último de Manuel Havois, que es de Mala Herba. Súper, está buenísimo. Buenísimo, estoy empezando. Sí. Tenemos una conexión maravillosa. Es que es balada de la cárcel de Redding, dos carguay. Pues yo he escuchado la de Me la saludan de Alex Ferreira. Esa es muy buena. Es la última, estaba pensando en lo mismo. Pues la última puede que fuera Templo de Chico César. Calma. La más bella canción de Amor Infinita. Ilimitada. La defensa de los animales. La defensa de la cultura. Te despierta, vuélveme a querer. Hola, carmelo. Amanuela, carmena. ¡Suscríbete al canal!